Estás viendo Fricadas Varias Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias Hoy vamos a ver la review de una película que se llama Operación Seawolf En inglés, Operation Seawolf Seawolf significa lobo de mar Es del año 2022, dura 87 minutos Es de Estados Unidos, está dirigida, y el guión también es, de Steven Luke Vamos a ver este hombre que ha dirigido Que no creo que conozca nada suyo Vale, le damos para adelante Vale, nada, no conozco nada suyo Todos son películas que tienen la misma pinta de película mala Ha dirigido 8 películas Aquí esta película es una película bélica No he dicho película en toda la review todavía Aquí, aunque ponen a Frank Grillo o Grillo, como se diga en primer lugar Yo creo que realmente el protagonista principal es Dove Langren Que aquí, es que hasta en la foto ponen al Grillo este delante Que no lo entiendo, porque Dove Langren es el que está casi todo el rato en pantalla Dove Langren, recordemos que fue Iván Drago en la de película Rocky IV Y a partir de ahí empezó a encajar películas malas Quizá la siguiente que me gusta suya es la de Soldado Universal Pero en general todo lo que ha hecho es bastante malo Hizo también la de los Masters del Universo del año 80 Pero es un poquillo, bueno, un poquillo bastante mala Esta película la vi por ahí y digo ¿La veo o no la veo? Voy a ver en Film Affinity si tengo que verla o no Y no había ni una crítica, o sea, había salido tan recientemente Que no había ni una valoración, no estaba ni dotada Y digo, mira, me voy a arriesgar Y empecé a verla y bueno, al final la he visto entera Y ahora que vengo aquí a las críticas de Film Affinity Veo que hay 27 votos y una media de 3,2 Y tres críticas, y las tres críticas la ponen malísima Dicen que es la peor película de submarinos Que los efectos especiales son patéticos Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo le voy a poner un 5, un pasable Porque es verdad que la película es barata, es mala Los efectos especiales, bueno Las películas, por ejemplo, de los 80 Si lo hubieran hecho allí se hubiera notado que eran miniaturas Entonces, vale, son efectos especiales que no son de súper caros Pero bueno, tú haces un poco de suspensión de la incredulidad Durante un momento, intentas creértelo Y hay algunos efectos que están hasta bien Hay algunos aviones que están, para mi gusto, muy bien hechos La verdad que hay algunas tomas que son bastante patéticas De efectos especiales Pero ya digo, si sirven para contarte la historia, ya está ¿De qué va la película un poco? Pues ya están los estertores de la Segunda Guerra Mundial Está acabando ¿Y qué dicen los nazis? ¿Qué hacemos para hacerle daño a los aliados? Ahora que no tenemos, ya que estamos perdiendo la guerra Pues mira, vamos a montar misiles Bueno, los llaman misiles Yo no sé si en aquella época los llevaban misiles Los llamaban cohetes V-1 Los montamos en submarinos Vamos para allá, para Nueva York Y los lanzamos desde allá al lado Y así bombardeamos Nueva York Porque Estados Unidos se salvo de bombardeos durante la guerra Porque estaba tan lejos Hubo por ahí algunos, los japoneses tiraban globos de papel grande Con unas cargas explosivas colgando Y algunas cayeron en algunos bosques de Estados Unidos Pero poco más Esto es algo que mucha gente no sabe Y... Pero bueno, la película va un poco de eso Yo no sé si está... Yo creo que lo habrán inventado esto Que esto realmente no pasó Por otra parte, llamar misil a un V-1 Los V-1 que yo sepa Cogían... Necesitaban el aire Para quemar el combustible Y los V-2 ya Pues llevaban combustible metido dentro de ellos Y el... O sea Que no cogían nada del exterior Como hacen los cohetes que van a la luna Y todo esto al espacio, ¿no? Que no cogen aire del exterior Sino que lo llevan incluido Pero que yo sepa el V-1 Me parece que sí lo iba cogiendo del exterior Entonces yo no creo que eso se le pueda llamar a un misil Pero bueno, da igual Estás viendo... Picadas varias Los V-1 son las bombas estas dirigidas Que lanzaron mucho contra Inglaterra Contra Londres Y luego mandaron las V-2 Que eran mucho más grandes Bueno, aquí hacen una combinación Una inventiva Dice Vamos a meter en un submarino esto Y vamos para allá Y bueno, ponen a Adolf Langren Que aquí es un capitán de submarinos Se ve en una escena inicial Que empieza ahí en la Primera Guerra Mundial Cuando era joven Y luego ya en la Segunda Guerra Mundial Ya en Maduro Y uno de los mejores que hay Por eso lo llaman Y dejan claro que no le gusta Hitler Ni el nazismo, ¿no? Porque dicen ¡Ay, Hitler! Y él no responde Saluda como un militar, ¿no? Llevándose la mano a la visera de la gorra Pero bueno, a pesar de que no es nazi Pues lo mandan para allá Porque es el mejor que tienen Y bueno, él va con su misión Se centran un poco quizás en su psicología En ver que el chaval está un poco mosqueado Está, yo que sé, está como cansado de la vida No sé Luego hay por ahí un El capitán del propio submarino Donde va este, el Doff Langren Que no sé Que era capitán O luego le llaman teniente No sé si es que la teniente Iría al capitán del submarino Pero bueno Como va el Doff Langren Que manda más Pues va de secundario ahí Y se vuelve en paranoia Y hace como una especie de motín Pero luego el Doff Langren dice ¡Venga, vamos para adelante, chaval! Eso un poco cogido con pinzas Aquí la gente se queja mucho De las interpretaciones Del guión Yo que sé Yo no veo a los actores Ni peor ni mejor Que los de otras películas Ahí sale un negro Dirigiendo, creo que No sé si un portaaviones Un destructor Ahí de los americanos Ese actor quizás El que menos me gusta Bueno, y el Frank Green Lo este es que no hace nada En la película tampoco Nada más que decir ¿Qué? ¿Cómo va eso? Ah, pues hay que cargárselo ¿Cómo va eso? Ah, pues hay que cargárselo El final de la película Te deja un poco Diciendo Pero ¿Qué pasa? Ya que podía haber tirado Ya que te lo ha inventado Podía haber tirado Algún cohete Por lo menos Pero no Al final Dicen Ah, se ha muerto Hitler Entonces Se anulan todas Las operaciones submarinas Y ya que estaban Al lado de Nueva York Que van a lanzar Los cohetes estos Dicen Ah, pues no los lanzamos Y salen a la superficie Y los bombardean Los americanos Y los matan Bueno, los matan Rescatan al teniente raro este Pero el Dorf Langren Dice Yo me hundo con el barco Con el submarino Igual que hizo Mi capitán Allí en la Primera Guerra Mundial Que se hundió Con el submarino Cuando nos dieron En fin Que la película Es muy mejorable Pero bueno Tampoco está tan mal Luego por ahí Hablan de unos pescados Que se nota Que son de atrezo Que están colgados Yo es que creía Que realmente eran De plástico O de lo que fuera De madera Que los tenían Un submarino Por algún motivo Que desconozco Pero según El que ha puesto La crítica El cree Que intentan Hacerlos pasar Por pescados Comestibles Que están ahí colgados Si lo intentan Desde luego Dan el cante Totalmente Pero no sé Me parece extraño Que sean tan malos Haciendo eso Los uniformes Eso están bien hechos Los efectos especiales Ya digo Son baratos Algunos están bien Otros no dan el pego Pero bueno Lo importante Un poco La historia Tampoco es la maravilla Del mundo Pero tiene cierta Originalidad Eso de meterlo V1 En el submarino Luego Algo que no me gusta Que están Van unos cuantos Submarinos Pero el único Que se ve A este A los otros submarinos Ni se los ve Ni se los espera Supongo que será Por abaratar Coses también Aunque he hecho Un submarino Que más te da Poner mal Le da la tecla De control Copia Control V Y ya está Pero bueno O sea Como película bélica No pasará A la historia Y bueno Yo la he visto Ya digo Porque no había notas Y tampoco Tampoco que me arrepienta De haberla visto Hoy pasa un ratillo Ya está Vamos a ver aquí La única Crítica profesional Que hay De Peter Martin De Screen Anarchy Dice Puede ser demasiado ambiciosa Para su presupuesto Pero para cualquier fan De Dolph Langer Merecerá la pena A mí no me parece Que Dolph Langer Lo haga mal La verdad Yo creo que actúa bien Y ya está Y poco más Que decir de esta película Verla bajo Vuestra propia Irresponsabilidad Nos vemos En el próximo vídeo Del canal Fricadas Varias Estás viendo Fricadas Varias